Fonazo Fanta es lo que está sonando, es la tarjeta telefónica de Fanta, aburrete, o enloquézate con una llamada, hay deportes y los mejores chistes, porque tú nos cuentas uno, todos los chismes y tu horóscopo. No te duermas, mejor échate un fonazo, la música está en Fanta Top 10, donde tú armas la lista con las que más te late, como un Nintendo Game Boy, una grabadora o un teléfono, solo por llamar o con la trivia, fonazo Fanta es lo que está sonando y te conecta a tu mundo. Gracias.